El presidente de la República, Nayib Bukele, denunció este miércoles que el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, se ha beneficiado con 14 millones de dólares anuales al administrar las tiendas de todos los centros penales a través de la ONG Azocambio, fundada por el mismo exfuncionario. Lo obvio y lo absurdo es que el representante legal y el presidente de Azocambio, cuando se constituyó como sociedad, como ONG, era el exministro de Seguridad y Justicia, Ramírez Landaverde. Es decir, el mismo ministro que está por encima de la dirección de centros penales, creó y fundó la ONG y ni siquiera tuvo el tino de poner un prestanombre, sino que él mismo firmó como presidente y como representante legal de Azocambio. Es decir, el dueño de la ONG que recibía los 14 millones de dólares de los centros penales era el exministro de Seguridad y Justicia, Ramírez Landaverde. Que le enfatizó que este es un claro caso de corrupción en el que la Corte de Cuentas de la República no auditó nunca los ingresos que registraba Azocambio por considerarla una entidad privada. La Corte de Cuentas de la República jamás auditó estas tiendas, ya que estas tiendas se consideraban que no eran parte del Estado, que no eran parte del sistema penitenciario, que no eran parte de centros penales y por lo tanto la Corte de Cuentas jamás auditó las tiendas ni tampoco Azocambio. Así que lo que vamos a hacer son dos cosas. Una es una auditoría de una empresa privada, contratar una empresa privada reconocida como Pacewater, House Deloitte, Pitt Marwick, etcétera. Algunas de las empresas reconocidas internacionalmente auditoría para que haga una auditoría sobre el manejo de estos fondos, pero poner inmediatamente del día de mañana un aviso a la Fiscalía General de la República porque esto es un evidente caso de corrupción. Es decir, independientemente, hay muchas cosas que ver, cooptación, hurto, cooptación del Estado, etcétera, pero hay una malversación de fondos, etcétera. El presidente adelantó que ha ordenado al viceministro de Seguridad, Osiris Luna, que deje sin efecto el contrato con Azocambio y que el andaverde sea suspendido inmediatamente de su cargo sin goce de sueldo de esa institución. Además, ordenó a iniciar el mismo proceso contra el exdirector de centros penales, Marco Tulio Lima, por estar presuntamente vinculado a este caso.